¡Viva Dios! El momento en las estrellas murió al oír tu voz En los verdes trueno y letrera el sol sucedió Mi corazón en toda la canción Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Mi corazón en toda la canción Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Amador envió ¿A qué decís? Mi corazón en toda la canción Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Mi corazón en toda la canción Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Mi corazón en toda la canción 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 Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Mi corazón en toda la canción Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol Cuán grande es el sol ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Felizo! ¡Felizo! Gracias.